La venganza de Paz Padilla destroza a Telecinco y a Rocío Carrasco y logra el mejor dato de la temporada de A3 Media. La ex-presentadora logra más del doble de los espectadores del estreno de la ducuserie de Rocío Carrasco en su visita a El Hormiguero. La venganza es dulce y Paz Padilla así lo demostró con sus impresionantes datos de audiencia. La ex-presentadora obtuvo más de 2 millones de espectadores y logró una cuota en prime time de 17,6 mientras que Telecinco no alcanzó ni el millón de espectadores con la final de Idol Kids y una cuenta muy baja de un 8,4. Pero Paz no solo demostró ser la mejor en su franja sino que tuvo el doble de espectadores de la gallina de los huevos de oro en Telecinco, Rocío Carrasco, el estreno de la docuserie si acaso pasó el millón de espectadores. Paz Padilla más feliz que nunca por su salida de Mediaset y su fichaje por A3 Media. La popular actriz y presentadora ha compartido unas imágenes con Pablo Motos. A su sol es ónega y Paz Padilla se las ve radiantes y felices desembarcando en San Sebastián de los Reyes, pues ambas se emprenden ilusionadas una nueva etapa profesional. Paz Padilla ha compartido su alegría en su perfil oficial de Instagram mostrando unas divertidas imágenes con Pablo Motos.